El grupo Chaito y Palo Santo, formado por Chaito, Paco y Juan, acaba de lanzar la canción No a la violencia en el deporte. Tras publicar varias canciones relacionadas con el mundo del deporte, como las dedicadas al Cholo Simeone o a la Orejona, el grupo ha creado su canción más sentida en la que muestra su total rechazo a la violencia. No podíamos dejar de pasar la ocasión esta, que por desgracia ha pasado con los Ultras en Vicente Calderón estos días, y bueno, por lo que viene pasando. Entonces nos hemos unido para hacer este tema que yo creo que la ocasión lo merece siempre, y más ahora. Evidentemente esta es la más significativa por los tiempos que corren, y la verdad es que el deporte es vida, la vida sin violencia se vive mejor. Este objetivo es que queremos radicar toda la violencia que existe en todo este mundo del deporte, e intentar que todo el mundo vayamos en una sola dirección. Yo creo que el objetivo es apoyar al Consejo Superior de Deportes para limar las asperezas, para quitar la violencia en el deporte. Y yo creo que lo más interesante y lo más bonito es poder ir a un estadio de fútbol, a una cancha, a un combate de boseo, y pasarlo bien con la familia, con los amigos, y dejarnos de tonterías y de amargamientos. Para nosotros es un placer y un honor unirnos a la causa y bueno, y de alguna manera pues ayudar a que esto de la violencia se radique en el deporte en general. Y dándole las gracias al Consejo Superior de Deportes, porque nosotros estamos ahí ayudando pues a la causa y de alguna manera no a la violencia en el deporte. Y nada más.